Por unanimidad de votos, diputados aprobaron anoche más de 5 millones de lempiras, los cuales se darán 10 mil lempiras a cada una de las familias, afectadas por las fallas en la colonia Guillén y las alrededores. Son 5 millones 640 mil lempiras los que fueron aprobados por unanimidad, ya es un mandato. Ahora el presidente del Congreso estamos hablando para tratar de hacerlo mañana a la mayor brevedad posible y poderlo entregar y que lleguen ya a las familias. Una ayuda humanitaria a las 564 familias que han sido enlistadas y se les dará 10 mil lempiras y esto va a ser aplicado a través de este listado oficial que ha levantado la alcaldía del Distrito Central y se les va a entregar a cada una de las familias. El diputado Marco Eliud Girón del Partido Libre pidió que los 200 millones del fondo departamental, el cual sí existe, ceden a los miembros de estas familias afectadas por la falla en la colonia Guillén-Soazo, Córdoba, entre otras. Mire, son 200 millones de lempiras, aunque el diputado Luis Redondo ha dicho que no hay fondo departamental, pero sí lo aprobamos nosotros aquí en el Congreso. Hay 200 millones de lempiras para eso. Que le quieran llamar fondo social, como le quieran llamar, es la misma mona, solo que en distintas ramas. Dinero hay para los diputados para invertirlo en obras sociales. Este es el momento de desempolvar ese dinero y construir vivienda para estas personas. En ese mismo sentido, se presentó anoche moción, la cual fue aprobada para penalizar a todos aquellos alcaldes que den permiso de construcción en lugares decretados como vulnerables. Primero, eso socializa con toda la comunidad, que ya lo debieron, de que el tiempo, el 2004, a esta fecha, ya se debió socializar con la gente y saber dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Y ahí tiene razón, ahí se debe agregar un poquito eso, sancionar a la corporación municipal que den permiso de construcción, donde no se debe construir. El diputado Carlos Arraudales presentó anoche moción, la cual fue aprobada, para que se le dé una casa sin generar costo alguno. A estas familias afectadas en la colonia Guillén de Tegucigalpa. Así es, efectivamente, que las casas no representen un tan solo centavo en costo para esta familia, sino que sea gratuita esta vivienda por parte, en este caso, de los fondos que recauda la alcaldía municipal del Distrito Central. Hay capacidad, también otras instituciones pueden colaborar y cooperar para que esto sea una realidad para estas familias. La diputada Lizy Cano, en representación de la bancada del Partido Nacional, presentó anoche varios proyectos. Uno de ellos, que 400 millones de lempiras destinados a consultas populares en el Consejo Nacional Electoral, se reoriente y sean destinados a las personas afectadas por las afallas en las colonias Laguillén. Y de igual forma, otro proyecto para que estas personas sean trasladadas a los bienes o a las viviendas que están en manos de la OAVI. Y no en los centros educativos, donde se está interrumpiendo el que los niños reciban sus clases. Permitirle a la OAVI y a COPECO poder identificar bienes inmuebles que no sean las escuelas donde funcionan actualmente los albergues. Porque esto lo que retrasa es el uso de estas instalaciones para que los niños puedan ir a recibir clases. La sesión del Congreso Nacional fue convocada para hoy a partir de las 3 de la tarde por el presidente Luis Erredondo. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.